El recaudador de rentas, el Mazatlán Martín Ochoa, dio a conocer que el Gobierno del Estado mantiene vigente una prórroga para el pago de refrendos vehiculares hasta el 30 de abril y los descuentos del 75% en gastos, multas y recargos solamente estarán aplicándose hasta el 6 de abril. Hoy nos comunicaron que se extiende hasta todo el mes de abril. Sí, es bueno informarles que el descuento que se está dando del 75% en multas, honorarios y gastos es hasta el 6 de abril. Se informó que los contribuyentes están dando cumplimiento oportuno a los pagos de sus impuestos estatales, sobre todo en lo que respecta a los trámites vehiculares. La recaudación en cuanto a captación de recursos va bien, yo les comentaba que vamos arriba del 50% del padrón. Se dio a conocer que recaudación de rentas atiende a los contribuyentes de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En las oficinas de recaudación de rentas se mantuvo un alto flujo de ciudadanos que acudieron a dar cumplimiento al pago de sus contribuciones, aprovechando los descuentos que se están aplicando de manera directa a las multas y recargos que mantienen en el pago de sus refrendos vehiculares. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.